Hoy nos reunimos con el bloque de concejales Cambievo del Consejo Deliberante de Florentino Meguino para terminar de definir una ordenanza que nos ayudará a llevar adelante todo acto con transparencia como merece el pueblo de Florentino Meguino. El proyecto busca obligar de acá en adelante a todos los funcionarios políticos del Ejecutivo, incluyéndome a mí y a todos los concejales, a presentar anualmente una declaración jurada de patrimonio. Esto va a ser un avance más de los tantos que hemos dado en materia de transparencia, porque estamos convencidos de que todos los vecinos deben saber cuál es el patrimonio de cada funcionario al momento de entrar a la función y al momento de salir, para evitar hechos de corrupción, como ya hemos visto en reiteradas oportunidades en nuestro país. Como desde el comienzo de mi gestión, vamos a seguir trabajando día a día por mayor transparencia en el gobierno municipal.